Julio en Studio Universal Jackie, muy cerca de tocar fondo, le pone fin a su tercera temporada Además, el espacio destacado de Studio Originals rompe las barreras del tiempo con un nuevo estreno exclusivo Y próximamente en el cine de tu casa, Studio Pub, el ciclo de los mejores éxitos de Hollywood En Julio, disfruta la función con Studio Universal